Me llegó a pasión este DVD, que tiene MP4, HDMI, bueno, todos los chiches. Lo enchujo, damos power, y nada, solamente hace un ruido. Si vemos atrás el láser de standby, digamos, del nudo óptico, no funciona tampoco. Así que, vamos a abrirlo a ver qué encontramos. No había sido abierto nunca, esta es una faja de fabric. Bueno, vamos a abrirlo a ver qué es lo que encontramos. ¿Dónde está trabajadito esto? Se había quedado con un DVD adentro. Acá está con el DVD adentro. ¿Qué estaban viendo? No sé. Bueno, y ahí tenemos un problema, fíjense. Vamos a prender la lámpara. Ahí está el problema, amigo. ¿Ves? Ese es el capacitor hinchado. ¿Ves? Por eso no te están dando el DVD. ¿Ves? Vamos a cambiar ese capacitor y ver si se está andando. ¿Qué onda? Ay, qué onda. Bueno. Entonces, se desmonta de acá el DVD. Sacamos la fuente de switching que acá se ve específicamente. El secundario y el primario. Está dividida la plaqueta. Acá tenemos. Acá para Ricardo también, el alumno del canal. También le pasamos. Acá viene el 220. Acá viene el interruptor. Este fusible, que ya lo medimos y está bien. Y acá la corriente ingresa directamente a este puente rectificador. Pasa por este filtro. Viene este puente rectificador. Y del puente rectificador viene este electrolítico. Y luego pasa por este oscilador. Que es el control de tensión. Para comenzar y sacar los autos. Luego de ahí. Por un lado es censado por este acoplador. Y por otro lado, ingresa la tensión a este transformador switch. Acá se eleva la frecuencia. Y sale por acá. Hacia este otro puente rectificador que está ahí. Y luego estos capacitores en paralelo. Controlados por estos dos diodos. En este caso, se puede apreciar bien. Que lo que reventó fue este capacitor que vamos a cambiar. ¿Sí? Luego tenemos el circuito LC dado por estas dos. Capacitor y bobina. Y este TL. Este es el famoso TL431. Que regula el paso de voltaje. Y la red de polarización que siempre falla. Es esta resistencia, esta resistencia y estas resistencias. Son las tensiones de referencia para que el TL regule el pulso que viene del optocoplador. Para que el oscilador mande más o menos señal. ¿Sí? Así que bueno. Ahora vamos a cambiar ese capacitor y ver si se va a dar. Gracias por ver. Bueno, como verán. Sacamos el capacitor. Es en el estado que está completamente explotado. Que es de 1000 microfaradios por 10 volt. Así que vamos a buscar uno de... De 1000 microfaradios por 10 volt para poderla empezar. Esa es parte de la fuente. Bueno, cambiamos el capacitor. Pusimos uno de 1500 microfaradios. Porque de 1000 lo teníamos. No afecta mucho en la salida porque es una variación de voltaje muy mínima. Y ahora, fíjense, vamos a enchufar. Chufamos. Y... A ver qué pasa. Esto está medio flojito, pero... Ahí está. Me encendió. Gira. Y ya está leyendo. Bueno, amigos y amigos, en este pequeño tutorial de 5 minutos expliqué cómo reparar una fuente de switching de una lectora de DVD. Si te gustó el video, no tenés más que darle con la manito OK. Activa la campana, así no te perdés ninguno. Y terminás estos tutoriales caseros del Doctor Audio Vintage. Gracias por ver, gracias por suscribirte. Estamos en contacto. Estamos trabajando. No. No.